...de la mañana, les decíamos antes de la tanda, la Convención Departamental de Canelones del Frente Amplio ratificó como candidato único a las elecciones municipales al actual Intendente Yamandú Orsi, que dijo que va a apelar al voto a voto y lo tenemos hoy aquí en Desayunos Informales. Buenos días, Yamandú, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué implica haber recibido el apoyo unánime? Una satisfacción, orgullo, en un sentido, una dosis de responsabilidad mayor todavía. También una corroboración de que el Frente en el departamento de Canelones viene llevando esto en la práctica ya van dos veces. Marcos, la primera vez, compitió con Galo. Ya cuando fue a la reelección, fue el candidato único. Cuando hubo que cambiar los nombres, fuimos José Carlos y yo como alternativa del Frente. Y ahora, a la hora de la reelección, el Frente se encolumna detrás de quien llevó adelante la gestión, que además se corresponde con lo que fueron estos cinco años de una unidad en la Junta Departamental, en la propia Fuerza Política, que nos hace bien, por lo menos. La pregunta obvia que se dispara, porque además sos un dirigente importante a nivel nacional también, es por qué no se repite eso en Montevideo, ¿no? Ah, pero Montevideo hace tiempo que viene pasando que los intendentes están cinco años, ¿no más? En el interior todo el mundo, de verdad, todo el mundo acá nos planteamos diez años, porque se puede reelegir. Claro, pero ahora el intendente va, es candidato, es una diferencia. Es el único caso, pero recordemos, solo Mariano creo que estuvo... Sí, Mariano estuvo diez años. Pero después, Ricardo, Ana, Daniel ya se descartaba, ahora vuelve, pero me parece que es saludable, sano, pensar en una planificación a diez años, por supuesto, estando al frente, o planteándose estar al frente. Las fuerzas políticas después te tiran para abajo, te suben, pero la lógica que opera en Montevideo es rara. No sé por qué eso de... Bueno, quizás porque también se pusieron candidatos, no en el caso, por ejemplo, Arana claramente era una persona que quería ser intendente de Montevideo con una vocación, entonces no me extraña nada que haya estado diez años y capaz que por Arana hubiera estado veinte. A Barri quería estar diez, quería estar diez también. Ahí va. Pero el general le dijo, no, usted va a la presidencia. Pero en el caso de Ana Olivera o Ehrlich, eran personas que no eran de ese mundo. Sí, pero ya que se da por descontado hay que pensar en otro. Para mí está bueno plantearse, sentarse el primer día de la gestión, decir, bueno, voy a hacer esto y si se puede, diez años. Martínez dice que él pensó cosas... Claro, lo que pasa a Daniel le apareció todo esto que, bueno, fue a jugar a la cancha grande. Lo corrió. Yo creo que es el problema de la centralidad montevideana, ¿no? La lupa es tan grande y... No sé, me parece que habría que entrar a replantearse esas cosas. Y ya que estamos hablando de Martínez, ¿qué te pareció que se presentara finalmente? Bien, yo lo dije, es natural que esté de candidato. Ni bien se bajó, a diferencia de lo que él pensaba en su momento, yo me parecía que eran... Por esto que te acabo de decir, si Ana hubiese dicho hace cinco años... Pero ¿cómo se dio todo? ¿Cómo se planteó el escenario? Se dio como sea en cualquier fuerza política, donde el hecho de si va o no va generó algunas dudas, pero me parece que... Bueno, pero no tuvo el apoyo de su propio sector, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que su propio sector, el que tiene algunas dificultades de línea, pero... A ver, tuvo el apoyo de... No te parece importante. Y en las internas ganó con mucho margen. Bueno, ahí, ya mando lo que no parece natural de repente para algunos puede ser que Martínez tenga competencia, que le hayan puesto otros dos candidatos, un hombre que tiene buena aprobación de gestión, que fue el candidato a la presidencia. Se sabía que iba a haber competencia. Sí, bueno. Sí, sí. Claro. Yo creo que es bueno, saludable. Es natural que la fuerza política... Y que los dos competidores estén hablando de cambio. Villar habla de cambio. José habla de cambio. Sí. Pero es normal, natural. Sí. ¿Cómo no? ¿No es más lógico lo que está pasando en Canelones? Bueno, pero yo también me planteo cambios. Yo sí voy a hacer los próximos cinco años. Lo mismo que hice hace cinco años. No, está bien, está bien. Pero no propones un cambio para Canelones. Sí, claro que planteo cambio. ¿Cambio o continuidad propones? Y es una mezcla de cosas. Es decir, las cosas que haces bien, tratarlas a la mejor. Y por otro lado, todo aquello que no... El problema es que te podés achanchar. Si no te metés en el chip de que vos venís porque tenés que cambiar. Me parece que... Y además una fuerza... Aparte vamos a los números. El Frente Amplio perdió la elección. Perdimos la elección nacional. Por lo tanto, la atención se concentra en el Parlamento, por supuesto, y en los gobiernos departamentales. Y la centralidad de Montevideo. Cosa distinta hubiese sido, quizás, no tengo duda. Si se hubiese ganado en primer lugar, Daniel no estaba. Pero son las circunstancias. Y bueno, la propia coalición que asume hoy el gobierno ha tenido una dificultad enorme para esto y no la tuvo para lo otro. Porque yo creo que nadie quería agarrar viajes tampoco. Viste que Villar te pone de ejemplo una y otra vez, ¿no? Bueno, sí. Se van a reunir, ¿no? Ya nos reunimos. Yo no lo conocía. Tuvimos una linda reunión. ¿Cuándo fue? Lo hace como 20 días. Ah, bueno. Antes, el día que Daniel decidió... Fue más o menos esos días. ¿Pero participó usted en la decisión del MPP de apoyar a Villar? No, no, no. No participé. De verdad, no. Eso es MP Montevideo, que lo reserva Montevideo. Montevideo que cada vez aprendo más. Bueno, cuanto más nos abrimos, más saludable. El ruido de la capital es complicado. En algunas cosas, ¿no? En la gestión hay muchas cosas que... Exacto. Sí, lo ministro. Lo digo como vecino de Lagomar. Para el transporte, para una cantidad de cosas, tenemos que unirnos más. No, no, claro. No, no. Es cierto, sí. Ahí viste que el tema de la modalidad de transporte... Vengo planteando esto hace... Y en otra cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí. Pero el transporte me interesa específicamente. Pero el tema de la institucionalidad metropolitana lo vengo planteando y fracasando con total éxito, como decía alguien. Sí, igual te digo que te podés ir acostumbrando a futuro, ¿no? Porque ya se habló de tu nombre como candidato a la presidencia. Sí, sí, sí. Para estas y para las que vienen, te vas a tener que acostumbrar a este ruido. Sí, pero el tema de lo metropolitano como un tema de preciso... Yo en la campaña pasada decía lo mismo que estoy diciendo ahora y digo, estamos en el mismo punto de cuando arrancamos. El que dio el puntapié fue Tabaré Vázquez cuando creó con Gonzalo Carámbula la agenda metropolitana donde tuvimos un libro blanco que está maravilloso donde te describe lo que es lo metropolitano y después te da la vida, me dio la oportunidad de recorrer algunos lugares, Barcelona, Madrid, y después te enterás de otras cosas donde hay institucionalidad metropolitana potente. Acá no hay, entonces tenés que ir a negociar con Montevideo que nos va bien y nos va a seguir siendo bien, no tengo duda. Pero también tenés que ir a negociar con el Ministro del Transporte, con el Gobierno Nacional en su conjunto porque tenés tres sistemas que conviven. Eso para el tema transporte, donde sí o sí vamos a tener que cambiar la modalidad. Nosotros que entramos por el este, o sea, por el este montevideo, entramos, la gente ha solucionado las cosas comprándose un auto nuevo y nosotros como instituciones ensanchamos las avenidas para que pasen los autos. Cuando la clave está en el transporte público, no tengo duda, y asumimos... ¿Y por qué no se ha podido avanzar? Porque uno dice, Gobierno Nacional del Frente Amplio, Gobierno del Contevideo del Frente Amplio, Gobierno de Caninón del Frente Amplio. Yo creo que nos falta audacia. Porque tampoco, también te dicen, no, lo que pasa es que la negociación con operadores privados es compleja. En México, cuando se instaló un sistema, nos contaba una de las protagonistas, el BRT mexicano, hubo que negociar con cientos de empresarios. Cientos. Y esos empresarios, empresarios mexicanos... Ponían un coche arriba de la mesa. Eso nos contaba la... Ponían un coche para sentarse a conversar, un fierrito. Acá, esos tres. De verdad, las cooperativas, COPSA, CUTSA. Y yo he hablado con algunos de ellos y te dicen, claro que tenemos... Estoy hablando de la necesidad de una nueva modalidad. Nueva modalidad quiere decir que, así como está, si vamos a seguir con los ómnibus, no, habrá que buscar corredores exclusivos. Y si no es ómnibus, que podría ser otra modalidad como el metrobús, no es una cosa tan loca, hoy que tenemos exceso de energía o que tenemos energía de sobra, no estaría mal pensar también. Después ya, incluso hace de esto, más de cinco años, me plantearon la posibilidad del monorriel. Parece una locura, donde se pensaba en una especie de triángulo, Ruta 8, Camino Maldonado, Camino de las Américas, después Zona América, se habían planteado algo así, campeón del siglo también. Se pensaba en eso y cuando lo planteé, me decía, no, eso es muy caro, pero algún día hay que... Pero hoy hablamos... Hay que mirar para arriba. Hoy hablamos de los intendentes de Montevideo, de Lizal, de la época vieja. Yo lo del monorriel y lo del tren rápido, lo vengo escuchando del 85. Es como el ferry de Carrasco. Y bueno, y también un ferry, esta vez se propuso también. Es decir, algo que... El tren de la costa. Bueno, algo tienen que hacer. Nos falta audacia. Nos falta audacia. En eso y en otros temas. El Uruguay ha avanzado mucho, soy consciente y, bueno, pertenezco al Frente Amplio y soy de los que me gusta comentar nuestros logros, pero como nación, como país, como Estado, nos entró una especie de conservadurismo por miedo a que si fracasaste va a la guillotina. Falta audacia en las propuestas. Y uno mira que... Y después se ve y después se revisa. Si se puede, se puede. Por ejemplo, cuando se critica. Lo que Villar quería hablar contigo, que supongo que hablaron en esa reunión, tenía que ver con transporte y limpieza. Cambios que él ve que se pueden hacer. En la reunión con Villar. Sí, pero además él habló, y acá con nosotros también lo dijo, el ejemplo de limpieza en Canelón es lo que vienen haciendo. ¿Estás conforme por eso? ¿Cuál es el...? No, no. ¿Qué hablás? Falta, 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 falta. ¿Qué pasa en conjunto? Uno de los temas de los que hablamos, primero, era conocernos, porque yo tenía referencias de él, de Marco, toda la vida hablando de esa barra de amigos y de médicos distintos para mí. Pero bueno, la oportunidad de conocernos, y él me preguntó muchas cosas, ¿cómo funcionaba el sistema? El sistema de limpieza o de gestión de residuos tiene muchos eslabones, ¿no? Desde que tú sacas la bolsita o sacas tu residuo de tu casa hasta que llega a la disposición final o el basurero, como la gente dice, ¿no? Por él, en el medio pasan cosas. Primero, quién es el que lo opera, si es privado, si es público, nada, nada. Si tenés sistema de contenedores, nosotros no teníamos sistema de contenedores, o sea, cuando yo era secretario general del 2005 desaparecieron los contenedores, los de la esquina, famoso. Después dimos un salto y pasamos al contenedor domiciliario, a ver qué pasaba. Hoy son 120.000 familias, funciona. Después dimos otro paso más y en 15.000 familias, dos contenedores de la gente ya a clasificar. La idea nuestra es esa modalidad. Ampliado. Sí, la podemos ampliar. Si pudiéramos llegar a los 120.000, si no, tendríamos que andar cerca. Entonces, a lo que voy, implica una serie de pasos. Nuestro eslabón más débil es la disposición final, a diferencia de Montevideo. Montevideo tiene un relleno sanitario moderno como funciona. Yo tengo un vertedero... Un lío, Álvaro, donde poner relleno. No, lo que yo tengo es un vertedero que es lo más común en el interior del país, que es del siglo XIV. O sea, ya no corre más en el mundo eso. Entonces, claro, antes... A ver, cuando yo entro a la Intendencia de Caderones, era la época donde cada ciudad tenía su basurero. El basurero era ciudadano. Entonces, cada ciudadano... No, después centralizamos. Tenemos hoy un vertedero que no tiene membrana, que no tiene impermeabilización. O sea, que es el viejo vertedero, bien cubierto y muy bien trabajado, pero con captación del XIVIADO. Un sistema que no es acorde a los temas sostenibles. Entonces, por eso hizo un llamado a empresas para la gestión de la disposición final. Moderno, es decir, apuntando a lo mejor. Ahí se presentaron empresas y hoy hay una empresa que está a punto de... Bueno, está en el Ministerio de... En la Dinama para si tiene aprobación o no. El famoso tema del basurero. Los vecinos... Mega basuros. En realidad es una disposición final, moderna, para la misma... No hay vecino que lo quiera hacer, ¿no? Jamás. Nunca existió eso. Ahora otra vez hay relajes. Y va a pasar. Y sabemos que eso va a pasar y la preocupación la entendemos. También es cierto que nosotros tenemos la obligación de despejar dudas, pero mientras la Dinama no nos diga es correcto lo que ustedes van a hacer, porque incluso hasta la zona delimitada para donde va una disposición final fue también sugerida y planteada por los técnicos de la Dinama. Yo, si me decía a mí, yo le voy. Yo le re. Cuando me dijeron, a mí me parecía que el lugar tenía que ser allá. No. No, porque ahí no hay arcilla, porque las napas, porque... Yo qué sé. No sé. Entonces, hoy, cuando venga el informe, en algún momento va a pasar que la Dinama va a decir, ¿esto está bien? Seguiremos avanzando. Y si no, no. Y por otro lado, si yo hoy, por ejemplo, tengo un vertedero cañada grande, cañada grande, después vuelca sus aguas en el arroyo Pando. Y nosotros hacemos un monitoreo permanente de cuánto puede influir. Y vemos que la influencia es mínima o nada, con un sistema, con membrana, con un sistema de arcilla, con un sistema de recubrimiento moderno, evidentemente no va a perjudicar. Pero bueno, siempre... Y además lo otro, estamos dispuestos a que sea la propia ciudadanía la que monitoree los cursos de agua, porque hay tecnologías que están al alcance de la mano, de un celular. Sí. O sea... Darle demasiadas herramientas a la ciudadanía. Me quedé con una palabra que dijiste cuando hablabas de Villar y Carámbula, porque dijiste médicos distintos. Mujica dijo algo parecido esta semana y se armó un relajo árbol. No, pero Mujica iba por otro lado. ¿Qué quisiste decir con eso? Yo digo esos médicos que hicieron una apuesta fuerte por la salud pública y se metieron de lleno en la salud pública y tienen ese amor que... Capaz que son la mayoría, no, 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 pero son esos médicos que, evidentemente, un tabaribás que, más allá de que trabajó mucho en lo privado y todo eso, son esos médicos que la gente tiene como referencia. Bueno, la política y la medicina es una vieja historia, y más en el interior, yo creo que es más pesada en el interior, incluso a la izquierda, no solo a la derecha, es todo parejo. El médico es un referente, ya se escribieron en el libro, sobre eso a principios del siglo XX y sobre todo el siglo XX. A lo que voy es que hay algunos médicos que tienen una forma de proceder, y el ejemplo de Maciel es un modelo donde lo público tiene una relevancia, entonces yo creo que habla de una forma y un estilo, yo coincidiré o no coincidiré con otros, pero hay varios que son así, que tienen esa particularidad y que tienen ese magnetismo que es típico de aquel médico, de antes, pero a su vez con la proyección para la gestión de ahora. A eso me refiero, ¿no? Bien, bien, bien. Ya te digo, yo hablando con Ciro Ferreira, hablando con Marcos Carambula, tenía una imagen de lo que era Villar, además hijo de quien era, pero... Pero no lo conocía. Sí, no lo conocía. Fue un placer, aparte muy ameno. Bien. Una suerte conocer a los tres. A los tres candidatos de Crisí. A los tres candidatos de Crisí. A los tres candidatos de Crisí. Está bueno, sí. Y aparte, primero apoyé a Carolina, después estuve con Daniel y ahora... Mi sector político está comenzando. ¿Y eso cómo crees que se ve de afuera? Esto de los apoyos cruzados, que el Partido Socialista va a apoyar a Martínez y ahora aposar? Pero es normal. Ahora veo las carteles de la 90, ¿viste? Con Carolina y queda rarísimo, porque está Martínez también en la contienda. Sí, claro. Casa Grande que apoyó a Martínez y fue bastión en la intendencia. Ahora se va. Es dentro de las puertas. Sí, sí, es todo dentro del frente. ¿Y qué le dejó la etapa con Martínez en la recta final de la campaña electoral? En los personales. Una adrenalina interesante. Aprendí mucho. Yo cuando me planteé a Daniel, dos veces me planteó, la primera vez no podíamos, segunda vez, digo, mira Daniel, yo jefe de campaña no tengo ni idea de lo que hace. Entonces la idea fue articular las piezas de una cosa que estaba bastante dispersa. Hasta donde se pudo, se articuló, se trató de coordinar. No nos olvidemos que el frente tiene sus particularidades. Y en una campaña que era una remontada que era complicada, ¿no? Y bueno, aquella sensación extraña de una derrota segura y por paliza a un cabeza a cabeza que te deja por lo menos con oxígeno como para decir, bueno, esto no está del todo, no está todo perdido. Y por Uruguay el otro día con Argentina, ¿no? El 3-2. El 3-2 lo mismo. En la hora. ¿Y qué faltó? Pero perdiste igual. Sí, sí. Jugar mejor. No, pensando en el tablando. Faltó mucho. Pero hay cosas, una elección no solo se define por la campaña, también se define por la campaña y me hago cargo de los errores, pero también se define por cinco años o más de señales que tú das desde la fuerza política o desde el gobierno. Y creo que desde el gobierno y de la fuerza política nos dimos señales que evitaran que aquellos que nos votaron en un momento se nos fueran. El trabajo de los cinco años. Como en esta selección que se dice que no se preparó bien, que jugó con la selección de Canelo. Se nos fueron unos cuantos. Ese debate está pendiente en el frente, es decir, ¿qué influyó más? Si los cinco años o la campaña. Es decir, no ha sido discutido. Yo creo que son responsabilidades compartidas. Pero cinco años de señales no muy claras creo que mellaron mucho, sin duda. Yo estoy, a ver, lo está diciendo alguien que tú al frente o tú estuve en el último mes de campaña. No me estoy sacando la responsabilidad. Le erramos, sin duda, el mensaje de campaña. Ahora, también es cierto que, como te decía, para esa batalla tenés que entrenarte bien. Y el entrenamiento para esa batalla implica años de construcción o años de dar señales que la gente estaba previsando. Y me parece que cuando yo miro... Vos lo mencionaste, por ejemplo, y tuviste un discurso crítico en algún momento y que se alejó del discurso oficial y del discurso más típico de la izquierda en los temas de seguridad. Exacto. Que incluso te valieron alguna crítica. Sí, alguna crítica con razón, ¿no? Ese fue uno de los temas donde los mensajes no fueron acertados. Es que el tema de la seguridad es raro, ¿no? Porque en los lugares donde la seguridad es mayor problema real. Sí. Ahí al frente ganó. Y en el interior profundo donde los problemas de seguridad son bastante menores. No, pero tiene el robo permanente... A ver, localidades que ni la vigiatra les llevaba. Me parece que es generalizado a esta altura. Sí, pero lo que voy es que el tema de la seguridad tiene mucho más que ver con lo que tú transmites con respecto a eso y las empatías o no que uno transmite que con las acciones concretas. Yo lo digo en cada oportunidad. La imagen que teníamos como ciudadanía o como país de la policía hace 10, 15 años no tiene nada que ver con la imagen que hay hoy. Hoy la gente quiere, respeta, reconoce en esa institución con mayor horizontalidad. Antes éramos bastante maduros. Alguna gente, ¿no? Otros le están robando cuatro armas por día, como ayer. Lo que pasa es que el que está del otro lado de la línea está del otro lado de la línea. En eso yo soy claro. Digo, chao. Yo estoy hablando de la ciudadanía en su conjunto, hoy tiene una visión del Ministerio del Interior y de la policía que realmente te acompaña. Eso habla de una construcción que fue positiva. Lo que me parece que no fuimos, y ahí me hago cargo, del todo claros a la hora de empatizar, de entender o de acompañar algunas sensaciones. También es cierto que uno me tocó viajar. ¿Ahí hablas en general o hablas de Bonomi, por ejemplo? No, en general. No, Bonomi tiene sus características. Él es así. ¿Así como? Como es. Si no, no aguanta lo que aguantó en el Ministerio, ¿no? Una cosa muy brutal que pasó en Canelones ahora es lo que pasó en Pando con esta persona que fue asesinada en Cuidacoches por una barra, una patota. Quizá por hacer bien las cosas. No se sabe todavía claramente. Pero esa violencia en su departamento. Es la naranja mecánica. Parece. No, no sé si. Bueno. Canelones, la naranja mecánica. No, no se ama. No, es cierto. Hay un crecimiento de la violencia y la violencia aporta adentro y todo lo que ya sabemos. La sociedad tiene niveles de violencia que antes no tenía, sin duda. Y lo vemos en todo. En la violencia doméstica pero también en el tránsito. Y cuanto más te acercás a los metropolitanos, más se nota. Si te vas más para afuera, capaz que no es tanto. Es cierto. Tenemos una sociedad que es distinta. Si te vas para afuera igual tenés una reja, una cerca electrificada 220, ¿no? O sea que eso también es violencia. Claro que es violencia. Terrible. Está por todos lados. Ahí hay todo un tema de cómo, como sociedad, estamos abordando la cuestión de la seguridad. Cómo instalamos el tema de la violencia y cómo responder a esa violencia. Me parece que son los errores que estamos cometiendo como sociedad. Incluso cuando yo dije algunos de los palos que recibí los recibí con razón cuando dije ellos y nosotros. Cuando uno tiene después la obligación... Hoy hablaste del otro lado de la línea, ¿no? No, no, no. Hay gente que está del otro lado de la línea que está decidida a actuar contra una sociedad como la nuestra. A lo que voy y si alguien me pregunta ahora si yo considero que hay gente que no tiene reglas, me parece que hay alguna gente que es difícil. Creo que sí podríamos como sociedad educación, política penitenciaria, una justicia distinta, todo bárbaro, podríamos tener un nivel de recuperación y de rehabilitación mayor, sin duda. ¿Con los cambios que anunció el futuro gobierno en cuanto a seguridad? Pero entonces hay gente que no es recuperable cadena perpetua aunque sea como decía la arañada. Eso capaz que hay que discutirlo más con los psiquiatras, ¿no? Yo para mí hay un porcentaje de la población pero eso en el mundo es así. Pero en Uruguay no se sube. ¿Y qué hacemos con esas personas? Está la justicia. No, ¿qué hacemos? Claro, está bien, pero la justicia tiene los límites que establece el parlamento. Si acá hay condena de 45 años ¿y qué diferencia tiene eso con cadena perpetua? ¿Caes con 20? ¿45 años? En una cárcel uruguaya no aguanta. Como está hoy no aguanta nadie. Pero digo... Es casi condenarlo a una pena de muerte lenta. Esto es un tema filosófico y de... Pero... Lo más importante hoy es cuánta ciudadanía de esa que sale y queda tirada en la nada después de que sale de una cárcel cuánta oportunidad le estamos dando que son pocas. Y por otro lado cuánta de esa gente sin duda si le das una chance se recupera. Yo creo que es la mayoría. Para mí son dos tercios del total. Hoy creo que la relación se está haciendo al revés. Está difícil para reincertarse. Por eso saludo y felicito lo que hace la Inali por ejemplo y con Saavedra jugamos de memoria. Porque aparte ahí se ven resultados. Es un tema complejo y centrar todo en el tema del Ministerio Interior es un error. Sin duda es un error. Digo, ahí hay un tema de la justicia, un tema legal, un tema también cultural y de cómo sociedad como nos estamos planteando. En aras de un rédito o un beneficio político no me importa lo que salgo a transmitir me parece que también estoy cometiendo y perjudicando lo que todos queremos que se solucione. Llamando a Dorsey muchísimas gracias. A ustedes. Saavedra se queda y va a estar esta semana acá con nosotros. Sí, me encantó. Ya tuve una reunión con él. Nos va a acompañar esta semana también. Por aquí estaremos charlando. Ahora tenemos que actualizar los datos del tiempo.